Mi nombre es Eric Garibay, coordinador del nivel de preescolar. Primero que nada, más que nada, en la cual nosotros decidimos, ahora sí, a nivel estado, un paro indefinido, es porque el paro inició desde el día 8 de enero está. Entonces, nosotros ahorita nos estamos manifestando por las cuestiones que el señor gobernador Silvano Orioles no ha dado una solución a nuestras problemáticas. ¿Cuál es tu problemática? Las problemáticas que más que tenemos nosotros es la contratación de los compañeros egresados de las normales, como es la 2015, 2016, 2017 y la 2014 igualmente. No hay contratación, no tienen pago, entonces hay... A ver, ¿no están contratados o sí están contratados y no les han pagado? Explícame bien, ¿cómo está el asunto? No están contratados y no los están pagando. Pero no están contratados y están trabajando. Así es, efectivamente. ¿Quién los contrató? La lucha que se tiene es por ellos igualmente. La sección es lo que se está manejando. La cuestión es que ellos se egresaron y tienen que tener un contrato automático, con la cual el gobierno no los quiere dar. La cuestión es de que ellos están en sus aulas laborando, cuando no están ni siquiera recibiendo un sueldo. Por eso, ¿quién los contrató? La cuestión de la contratación se está manejando a través de secretaría. Tienen un... Tuvieron un contrato de septiembre a enero, en la cuestión que ya se les... Desde 2018, en la cual ya se les termina. ¿De 2018? Bueno, se les vence... En 2018 ya se les venció el contrato, en la cual se está pidiendo la nueva recontratación, en la cual el gobierno se manifiesta de que no los va a recontratar, en la cual nosotros estamos pidiendo que se les amplíe otra vez, para que los niños no se queden sin maestros. ¿Ellos en dónde dan clases? En diferentes niveles, hay desde preescolar hasta secundaria. Entonces, en todos los niveles hay maestros normalistas. ¿Y eso es lo que están peleando? Es lo que estamos peleando, no nada más es eso. Estamos peleando también que se los pague a los maestros estatales, en la cuestión también de que se dé a los rubros en lo económico, en la cuestión de que no ha dado ni materiales para las aulas, en la cuestión de didáctico, uniforme, calzado. Es lo que estamos peleando. Son muchas cosas en lo económico que el gobierno no ha podido resolver. En la cuestión simplemente nada más dice que no hay dinero y que nosotros somos los culpables de que el gobierno esté así en quiebra. ¿Cuál es el mensaje a la gente que de repente los ve en estas manifestaciones y que muchas veces desconoce realmente cuál es la lucha de ustedes? No, ahorita me estás explicando qué es lo que están peleando en este momento. ¿Cuál es el mensaje que les das a la ciudadanía? A las ciudadanías nada más le decimos que se unan en la cuestión de esta lucha. Esta lucha no es a beneficio de nosotros nada más, esta lucha es por sus hijos, esta lucha es por resolver una cuestión en la cual una educación pública, como lo menciona el artículo tercero. Compañeros, tranquilos, tranquilos, compañeros, tranquilos, compañeros, compañeros. Esta es la situación que queremos evitar, compañeros. Creo, compañeros, Mario, Mario, creo que no tenemos por qué demostrar la situación y la misma gente de la... Cuando la manifestación llegó a esta presidencia, ya estaba tomada por ellos mismos, se les pidió a los trabajadores de las oficinas que se retiraran, no se recitaron, no se retiraron. La gente está muy enojada por la situación de la prevención de los compañeros en las diferentes vías que cubren el Estado, desde Calzón, Sin Lázaro, Cárdenas, Nueva Italia, Marabatío. En la región de Marabatío, apresaron a compañeros de aquí, de la región Zitácuaro. Son compañeros de diferentes niveles de telesecundarias, de primarias y de secundarias generales. Aquí, esas cadenas ya estaban puestas por los señores de mando único. Sin embargo, vemos ahorita que alguien quiso salir del otro lado y no lo dejaron salir. ¿Qué sucede? Sí, realmente están ahí, la gente está muy enardecida y lo que pedimos es que por medio de la presión, así también, ellos hagan el llamado al señor Herrera a que se presente, porque queremos una mesa con resultados resolutivos de la problemática que está viviendo el Magisterio. ¿Qué solucionaría Herrera en este caso? ¿Este es su problema municipal? Hablar al gobierno del Estado, hablar al gobierno del Estado y decirle que ya basta de reprimir, que dé solución, porque si él no da solución, la gente se enardece. Si hubiera problema, si solucionara los problemas, la gente no se estaría manifestando. Nosotros nos cansamos más de andar aquí que estar en nuestros centros de trabajo. Queremos solución, queremos que recontrate a las generaciones. Tenemos muchos vacantes en los centros de trabajo y eso nos genera problemas con los padres de familia. ¿No generaría más problema, por ejemplo, el hecho de que no tiene para pagarle a los que están y si recontrata más personal, incrementaría ese problema? Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero le falta dinero económico porque él lo desvía a otros rubros que no son. A él le mandan un techo financiero para educación y él tiene que repartirlo, más sin embargo no lo hace. Nosotros nos consta que en la secretaría, en el centro de cómputo, los cheques de los trabajadores están, pero él no lo deposita. Va uno a los bancos y dicen, este cheque no tiene fondos. ¿Cuándo fue la última vez que el gobierno federal depositó recursos al Estado para el pago de maestros? Quincena tras quincena hace el depósito. ¿El gobierno federal hace depósito? El gobierno hace el depósito al Estado, pero el Estado lo desvía para otras cosas. ¿Usted tiene pruebas de eso? La prueba es que el gobierno federal dijo, yo hago el depósito al Estado en las mesas de negociaciones que han tenido con nuestras estructuras. La federación hace los depósitos, el Estado es lo que no sabemos qué hace con él. ¿Usted cree que si la federación no hiciera el depósito, ¿mandaría los cheques? ¿Dónde se hacen los cheques? O sea, ¿por qué no los entregan? ¿Dónde se hacen los cheques? En el Estado. ¿Y por qué no los entregan si saben que no tienen depósitos? Si no tienen fondos, perdón. A ver, dígame ahí. ¿Ahí no hay una incongruencia? Ok, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que el gobierno se ponga las pilas y que deje de estar desviando los recursos económicos a otros lugares donde luego corresponden. Es lo que le pedimos al señor gobernador que se siente a dialogar. Ya estamos cansados de mentiras. Nos sentamos y nos dice retírense de las vías o levanten el plantón o ya no hagan marchas y voy a dar solución. Y es mentira. Ya nos cansamos. Por eso esta solución, el resolutivo de este paro. Ok. ¿Algo más que hacer? Pues más que nada pedirle a la ciudadanía que se una a esta lucha porque esta es una lucha que ha afectado no solamente al magisterio, ha afectado en el sector salud, ha afectado a todos los trabajadores. No es una reforma educativa, es una reforma laboral. Entonces, nos está afectando a todos y lo que yo le pido a la ciudadanía es que siga apoyando a sus maestros para que también, y ellos exijan también como ciudadanos que el gobierno dé un resolutivo para que ya regresemos a las aulas.